Hola, 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 ¿qué tal? Soy Melania Armas, Samantha Pérez, y hoy vamos a hacer una pasta de huevo, ideal para sanguínes, entrantes, canapés, entre meses, esas cosas que debemos quedar bien. Para eso vamos a utilizar la línea Super Sonic, Samantha va a utilizar la mediana y yo la pequeña, porque queremos hacerlo a la vez. En lo que ella pica los huevos, yo voy a picar la cebolla y después simplemente mezclamos. Mezclamos y tendremos listo, pues, la pasta. La pasta, que casi no me sale, por Dios. Iba a decir un paté, no sé lo que iba a decir, algo raro. A ver, voy a ponerle un poquito de menos cantidad porque, al tener el mantel, se me resbala. Aquí, y no tengo... ¿Qué? Y ya yo lo tengo todo menudito, ¿vale? Y yo lo voy a ir pasando a nuestro tazo mezclador. Perfecto. Yo quiero que vean, sobre todo, que la cebolla... Ay, que me quedó uno. Se te quedó un trocito de huevo. Sí, escondido. La cebolla no tiene ningún tipo de resto de agua. La deja como si lo hubiésemos picado a cuchillo, sin nada de agua. ¿Vale? Y lo vamos a mezclar también en el tazo mezclador. ¿Me fui de cámara? Sí, qué mal. ¿Vale? Yo estaba como en mi casa. Y ahora vamos a añadir una cucharada. Está bien limpito, ¿eh? De mostaza. ¿Vale? Tenemos como 100 gramos, más o menos, a ojo. Yo siempre... Son muy de ojo. De mayonesa. Que la vamos a ir incorporando. Con la lengua. Raspa todo esto. ¿Vale? Y un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y tendremos... Ya todo preparadito para mezclar con el sándwich. Y hacer... En este caso nos vamos a hacer un sándwich. Queda ideal... Ideal... Si le picamos un poquito de cebo... No, yo creo que ya. Sí, ¿no? Sí. Un poquito de cebollino. ¿Vale? Si tenemos cebollino, nosotros hemos intentado desde ayer buscar cebollino. Y no encontramos... No hay manera. Entonces... Pues sin cebollino. Sin cebollino. Miren la textura que queda la pasta. Y ahora simplemente, Sammy... Ahí lo tiene. A ver. A ver. Uy. Miren que... Te está yendo de cámara. Oye, estoy... Saliendo de un portón largo. A ver, así. Voy a ponerlo bastante para que vean bien. Acompañamos con una hojita de lechuga. O con tomate, lechuga, cebolla. Miren. Qué rico. Y tenemos nuestro sándwich listo para quedar genial. Chao, chao.